Los tres mundos, el grueso, el sutil y el causal. Toda la miríada de objetos que ven en el mundo son simplemente combinaciones de los cinco elementos. Todo, sin excepción, está compuesto de los cinco elementos y sólo los cinco elementos. No hay ningún sexto elemento que se pueda encontrar en alguna parte. Encarnaciones del amor. Hay tres tipos de espacios que también pueden ser considerados como universos o mundos. Son el universo físico grueso, el universo sutil de la mente, y el más sutil y más penetrante de todos, al que se hace referencia como el universo causal. Más allá de éstos, y sirviendo como base para todos los tres, está el principio trascendental divino, el Atma, el Ser Supremo. Un devoto que está ansioso de conocer el principio divino y de unirse con él, debe tener comprensión de estos tres universos. El primero de éstos, el universo físico grueso, está compuesto de los cinco grandes elementos, es decir, éter, aire, fuego, agua y tierra. El éter, al que también se le denomina espacio, es el primero de los cinco elementos. Es todo penetrante y muy sutil. No tiene ningún atributo específico excepto el sonido. Después de eso viene el aire. El aire se puede sentir, pero no se puede ver. Sólo tiene dos atributos, sonido y tacto. Después está el fuego. El fuego se puede ver. Es más denso que el aire. Tiene tres atributos, a saber, sonido, tacto y forma. Siguiendo al fuego está el agua. El agua es todavía más densa, y al igual que el fuego, puede ser visto directamente por el ojo. También se le puede percibir sabor. El agua tiene cuatro atributos, a saber, sonido, tacto, forma y sabor. La tierra, el último y el más denso de los elementos, tiene cinco atributos, a saber, sonido, tacto, forma, sabor y olor. Ustedes pueden ver que los últimos tres elementos, fuego, agua y tierra, tienen forma. Los primeros dos, éter y aire, tienen otras cualidades, pero no tienen forma. Todas las cosas que se encuentran en el mundo físico son impermanentes y están sujetas a cambios continuos. Con el tiempo, todos los objetos sufren completa modificación de un nombre y forma a otro, y después todavía a otro, y así sucesivamente. En el universo físico, todo está en constante movimiento. Indaguemos más profundamente en la naturaleza de los objetos físicos compuestos de estos cinco elementos. Consideren los varios átomos que existen en un lugar y momento dados. Ellos van a formar los varios objetos que aparecen allí en ese momento. Debido a que los átomos se mueven y cambian su posición, las formas que componen estos átomos también cambian. Los átomos en todos los objetos sufren cambios tan rápidos de posición que es difícil decir cuándo un cambio particular ha tenido lugar en un objeto. Hay un proceso continuo de cambio. Todos los objetos compuestos de estos átomos cambiantes continuamente están cambiando sus formas. Los átomos que componen el cuerpo humano, al igual que los átomos de cualquier otra forma, cambian a cada momento, haciendo que el cuerpo tenga modificaciones. Todos estos diferentes cambios son muy parecidos a las olas, como las que se encuentran en el océano. Para las olas en el océano no hay ni comienzo ni comienzo ni final. Las gotas de agua en una ola se unen a la siguiente ola. Las olas a las que esas gotas se han unido nuevamente se unen con otras olas, y así sucesivamente. Este proceso de las formas que cambian y se unen sigue continuamente. Esta es la naturaleza misma del universo físico. La humanidad también puede ser descrita como una serie de olas, y se puede pensar de otros seres vivientes, tales como los animales y los pájaros, como otras olas. También se puede pensar de las plantas como olas, así como los insectos y las cosas que se arrastran. A las fuerzas viles se las puede describir como otras olas más, y las fuerzas divinas como aún otras olas más. En la naturaleza, es imposible decir qué aspecto de cualquier ola se va a unir con alguna otra ola. Por consiguiente, así como las gotas de una ola en el océano se mezclan con y se juntan con otra ola, así también pueden encontrar que una ola que contiene características humanas puede unirse con otra que contiene características de otras cosas vivientes. Es un proceso continuo de cambio y modificación. De esta manera, a la vida misma se la puede describir como una serie de olas. De la misma manera que el cuerpo pasa por cambios, la mente también pasa por cambios. La naturaleza humana está asociada con el proceso de pensar, que es el resultado de una serie continua de pensamientos. Todos estos procesos de pensamiento son impermanentes. Constantemente pasan por cambios. Vemos que todo lo que comprende la vida humana está experimentando cambio. A menos que puedan reconocer los seis tipos principales de cambios que ocurren en la vida, a saber, nacimiento, crecimiento, crecimiento, madurez, declinación, degeneración y muerte, ustedes van a caer en el engaño de pensar que la vida es permanente. La causa raíz de esa falta de comprensión es la ignorancia, lo que da lugar al ego y a los sentimientos egoístas del autoengaño. El universo físico contiene miles de millones de soles, cada uno con su propio mundo. Hay incontables planetas, grandes y pequeños, e innumerables seres. En todo este vasto universo, la tierra es más pequeña que una pequeña gota. Sobre esta tierra, la India es sólo un pequeño país. En este pequeño país hay un pequeño estado. En este pequeño estado hay un distrito muy pequeño. En este pequeño distrito hay un pueblo de poca importancia. En este pueblo hay una insignificante casa pequeña. Y en esta pequeña casa, ahí sentado, está un cuerpo muy pequeño. No es ridículo pensar que un cuerpo tan pequeño pueda sentirse egoísta e inflarse con autoimportancia, considerando su diminuto tamaño en este inmenso universo. Cuando piensan en este mundo y sobre su propio lugar en él, ustedes pueden ver que físicamente ustedes no son más que un punto en esta vasta totalidad. ¿Puede un punto diminuto como ese esperar alguna vez comprender la totalidad? ¿Puede una simple hormiga pequeña alguna vez esperar medir todo el océano? Y sin embargo, este océano, él mismo, constantemente está experimentando cambio. Y también lo hace toda la tierra, y también lo hace todo lo demás en el universo físico. El mundo en el que están viviendo es completamente temporal y transitorio. ¿Cómo puede una cosa insignificante temporal en un mundo transitorio tratar de comprender a la entidad infinita y limitada permanente? Para comprender a la entidad permanente, ustedes deben ocupar un lugar permanente dentro de esa entidad permanente. El cuerpo, la personalidad y la individualidad son temporales. Pueden ser comparados con un espejismo. El hombre está tratando de apagar su sed con un espejismo. Un espejismo parece estar compuesto de agua, pero allí no hay verdadera agua. No se puede mojar ninguna tela en un espejismo. Allí no se puede llenar ninguna vasija. Allí ustedes nunca pueden apagar su sed. De la misma manera, su cuerpo y su naturaleza individual nunca pueden satisfacer su sed por la verdadera alegría que andan buscando. Todo el vasto mundo físico es algo como un átomo en el mundo mental, al igual que su cuerpo es como un átomo infinitesimal en el universo. Pero este increíble e inmenso mundo mental es a su vez sólo del tamaño de un simple átomo en el mundo causal. El mundo físico, al estar compuesto de los cinco elementos gruesos, puede ser percibido por los cinco sentidos de percepción. Pero como todo en el mundo físico está compuesto de los cinco elementos, y sólo los cinco elementos, este mundo es totalmente inerte e indiferente. Sin embargo, el principio divino está inherente en él. Este principio divino también se encuentra en el mundo mental. Ya que el mundo mental está compuesto de los mismos cinco elementos en sus aspectos sutiles, este mundo también es inerte e indiferente. Pero así como el principio divino, actuando de morador interno, es inherente en el cuerpo inerte, activándolo, y es inherente en la mente inerte, vitalizándola, también es inherente en estos inertes mundos físico y mental, activándolos y vitalizándolos. Este principio divino, que brinda energía y vitalidad a los mundos físico y mental, obtiene su espléndida brillantez del mundo causal, el más sutil de estos vastos universos. Para comprender este proceso, consideren los reflejos en un espejo. La imagen o reflejo no tiene por sí misma existencia independiente. Puede brillar y se la puede ver solamente cuando el objeto que está siendo reflejado es luminoso, y se puede mover solamente cuando se mueve este mismo objeto que está siendo reflejado. Todo el brillo aparente de las cosas que componen el mundo surge del mundo causal, y entonces es reflejado por los mundos físico y mental que actúan como espejos. Así como el resplandor del sol es reflejado por la luna, el resplandor presente en el estado causal se refleja en el estado mental sutil y en el estado físico grueso. Ahora, supongan que quisieran decorar el reflejo que ven de ustedes mismos en un espejo. ¿Lo podrían hacer de manera que esté siempre en el mismo lugar? Cuando ven su cara en el espejo, ¿podrían pintar un punto sobre la frente en su imagen en el espejo y mantenerlo allí? No, sería un esfuerzo inútil. Si pintaran un punto sobre el espejo en el lugar donde está el centro de su frente en la imagen, entonces, tan pronto se movieran, la imagen también se movería, y el punto que antes estaba en el centro de su frente ahora estaría sobre su oreja. Cada vez que se movieran hacia un lado, la imagen también se movería hacia un lado, y el punto ya no estaría en el centro de la imagen. Entonces, ¿hay alguna forma para que puedan poner un punto en el lugar donde está su frente en la imagen sobre el espejo, de manera que permanezca allí, suceda lo que suceda? Sí, el punto lo deben poner sobre ustedes, el objeto que está siendo reflejado. Entonces se pueden mover en cualquier dirección, y hasta pueden girar el espejo de un lado al otro, y el punto sobre la imagen no se movería. Si quieren pintar un cuadro del Señor que es permanente con materiales temporales como pinceles, pinturas, etc., no lo podrán hacer. En el mundo físico todo es temporal. Todas las formas están experimentando cambio constantemente. Formas transitorias como esas no pueden dar una visión inadecuada del Señor permanente. Si quieren tener una visión clara e inmutable del Señor, sólo lo podrán lograr en un espejo limpio, que es su propio corazón purificado. Tratar de conocer al Señor a través de las formas cambiantes que se encuentran en el universo físico es una especie de engaño. No se puede conocer la entidad permanente inmutable a través de las formas impermanentes cambiantes. Cualquiera que sea el conocimiento que adquieran de esta manera será impermanente. Cualquier alegría que puedan derivar de tratar de conocerlo de esta manera sólo será temporal. La naturaleza básica de estos cinco elementos es que constantemente están experimentando cambio. Para alcanzar el estado de lo permanente, tienen que ir más allá de estos cinco elementos y sus formas cambiantes. Supongan que van en un peregrinaje a un templo para tener la visión del Señor. Para llegar allí pueden haber tenido que pasar muchas dificultades. Entonces, cuando finalmente llegan y tienen la oportunidad de entrar en el templo, ustedes se paran frente a la imagen del Señor con su corazón lleno de anhelo. Miran la imagen sagrada, pero inmediatamente se encuentran cerrando sus ojos al experimentar sentimientos intensos por estar ante la divina presencia. Espontáneamente cierran sus ojos y vuelven su visión hacia adentro. Habiendo pasado por tantas dificultades para llegar allí para mirar la imagen sagrada. ¿Por qué, una vez que están allí, cierran sus ojos para mirar dentro de ustedes? ¿Cuál es el significado interno de esto? Ustedes vuelven su vista hacia adentro porque se dan cuenta que para obtener una visión permanente y verdadera del Señor, tienen que mirar dentro de su corazón. Saben intuitivamente que los cuadros que ven a través de sus ojos seguirán siendo impresiones fugaces, superimpuestas sobre pensamientos impermanentes. Después de haber registrado estas imágenes visuales en los pensamientos, deben ser fijados de tal manera que se puedan convertir en impresiones inmutables en el corazón. Aunque ustedes no pueden obtener una experiencia directa de la divinidad en el universo físico, la visión indirecta de la divinidad que pueden obtener allí les dará algunas experiencias sagradas. Simplemente porque el mundo físico es transitorio y cambiante no deben renunciar a estos sentimientos de conexión con la divinidad, aunque puedan ser de corta duración. Estos sentimientos les dará un poco de alegría temporal. Primero tendrán que afianzar esta alegría temporal y entonces, lenta y gradualmente, recorrer el trayecto hacia la alegría permanente. Este trayecto les llevará a través de los tres mundos, el físico, el mental y el causal, yendo de lo más grueso a lo más sutil. Solamente en el causal encontrarán ustedes la imagen de la verdadera verdad. Lo causal surge del estado trascendental que penetra a estos tres mundos y está más allá de ellos. La fuente trascendental que ilumina lo causal es la luz inmutable del atma. Ustedes pueden obtener un poco de comprensión de todo esto contemplando la declaración que Swami hace frecuentemente. Ustedes no son una persona sino tres. La que piensan que son, la que otros piensan que son, y la que realmente son. La que piensan que son, el cuerpo, es efímera y falsa. Cualquiera que sea la vida que lleven hoy día, cualquiera que sean las experiencias que estén teniendo hoy día, todas son transitorias. Los dos, el cuerpo y sus actividades, son temporales y asociados con el mundo físico. Ahora, cuando otros piensan en ustedes, lo hacen no solamente en términos de su composición física, sino también en términos de su personalidad y rasgos de carácter. La de ellos es una imagen más mentalizada de ustedes. Por consiguiente, la persona que otro piensa que son, tiene relación con la mente y el mundo mental, que también está cambiando y es falso. Pero la persona que realmente son, es el Atma, la verdad inmutable, brillando en el estado causal. Cuando ponen un pedazo de hielo en su mano, éste comienza a derretirse hasta que nuevamente se convierte en agua. ¿Por qué sucede esto? Porque derretirse está en la naturaleza misma del hielo. De igual manera, la habilidad de cambiar o transitoriedad es la naturaleza misma de todo lo que aparece en el mundo físico. Aun cuando estén tratando de comprender el universo físico grueso, ustedes tienen que pensar en los mundos internos más finos y más sutiles. El mundo físico está en el nivel grueso. Ustedes lo viven durante el estado de vigilia. Lo mismo, en una forma sutil, está asociado con el mundo mental, que ustedes lo viven en el estado de sueño. En el estado de vigilia, ustedes pueden ver objetos debido a la luz que emana del sol y la luna. Pero el sol y la luna de su estado de vigilia no están presentes en el estado de sueño. Solamente la luz que emana del mundo mental les permite ver los objetos de ese mundo. En el momento que ustedes apartan lo grueso, se vuelve evidente dentro de ustedes la luz sutil. Durante el día ustedes no pueden ver las estrellas, pero simplemente porque no las pueden ver no significa que no están allí. Las estrellas siguen brillando aún durante el día, y sin embargo, debido a que el brillo del sol es tan grande, ustedes no las pueden ver. A medida que la luz del sol disminuye al anochecer, ustedes comienzan a ver las estrellas que brillan. Destrás de la experiencia externa más gruesa, está la experiencia más sutil, más fina, de la cual ha surgido la externa. Y dentro de lo sutil se puede encontrar la plantilla de lo grueso. Hay otro estado que trasciende los otros dos estados, el grueso y el sutil. Ese es el estado causal. El estado causal no tiene ningún movimiento, no experimenta ningún cambio. Dentro de él se encuentra la luz del atma que brilla por sí misma. Es debido a esta luz todo penetrante del atma que brilla en y a través del estado causal, que ustedes pueden experimentar los mundos mental y físico. Si no hubiera el mundo mental sutil, no podría haber para ustedes el mundo físico grueso. Pero si no hubiera el mundo causal, no habría para ustedes ni el mundo sutil mental, ni el mundo físico grueso. Para realizar su estado divino, su trayecto les tiene que llevar de lo físico a través de lo mental a lo causal. Su verdad está arraigada en lo causal. Deben usar lo físico para alcanzar lo mental, y lo mental para alcanzar lo causal. Fundamentalmente es la luz del atma, el morador interno, la que activa y vitaliza todos estos estados de experiencia. El atma es la fuente y la fundación de todos los tres mundos. En el océano ustedes encuentran olas y espuma en la superficie, grandes corrientes debajo de la superficie, y la quietud de las regiones profundas del océano en las partes más hondas. Las olas y la espuma, las corrientes y las aguas profundas del océano no son diferentes. El elemento común que penetra en todos ellos es el agua. Pero parece como si las olas, las corrientes y el océano profundo fueran diferentes. En el mundo de los fenómenos, ustedes también tienen que descubrir el elemento común que sirve de base a toda experiencia, y que unifica los tres mundos, el físico, el mental y el causal. Ustedes pueden asociar estos tres universos con los tres estados de conciencia. Pueden pensar del estado de vigilia como el físico, el estado de sueño como el mental, y el estado de sueño profundo como el causal. Más allá de estos tres estados, penetrando en todos ellos y común a todos ellos, está un cuarto estado. Ese es el estado superconsciente, el estado trascendental. El estado inconsciente de sueño profundo está asociado con el causal. Tiene una cualidad profunda de paz. Pero, por sí mismo, el estado de sueño profundo no les provee de una experiencia permanente de verdadera bienaventuranza. La bienaventuranza está allí, pero no están conscientes de ella. Solamente después que han salido del estado de sueño profundo, y han regresado al estado de vigilia, es que ustedes se recuerdan del sentimiento sereno de descanso total del que habían estado disfrutando. Sin embargo, en el estado superconsciente, podrán disfrutar de paz eterna y bienaventuranza, y siempre estar conscientes de ella. A la experiencia de esa bienaventuranza se le ha dado el nombre de estado de samadhi. ¿Cuál es el significado de samadhi? Equivocadamente se piensa que es un estado emocional en el que una persona actúa en forma anormal, como si estuviera en un estado de alta excitación o trance. Ustedes pueden pensar que samadhi es algo diferente de los estados de vigilia, sueño y sueño profundo. Pero, verdaderamente, samadhi es algo común a los tres estados. El significado de samadhi es inherente en la palabra misma. Sus sílabas raíz, sama o igual, idí o mente, juntos significan equilibrio mental. Tener equilibrio mental en el frío o en el calor, en la ganancia o la pérdida, en el elogio o en la censura, eso es samadhi. Por consiguiente, una persona que esté sumergida en samadhi, cuya mente está en la ecuanimidad, siempre estará en un estado de bienaventuranza, ya sea que esté en el estado de vigilia sumergido en la vida diaria, o que esté en el estado de sueño o en el de sueño profundo. Todos anhelan un estado beatífico como ese. Para alcanzarlo, es necesario una gran cantidad de práctica espiritual. Ustedes también tienen que ganar la gracia del Señor, viviendo una vida repleta de cualidades virtuosas. ¿Quién se puede sorprender de oír que al fuego le acompaña el calor? Quemar es el estado natural del fuego, así como el frío es el estado natural del hielo. Así también, todo el que nace debe morir. Esto se debe considerar como totalmente natural. Cualquier persona que reconozca esta verdad no estará sujeta al pesar. En todo lugar y en toda circunstancia, desarrollen ecuanimidad. Cualquier cosa que suceda, mantengan siempre su mente firmemente fija en la divinidad, que es su verdadero ser. Para desarrollar esta habilidad de pensar en el atma, su naturaleza divina, en todo lugar y en todo momento, tienen que desarrollar una profunda comprensión de las características de los tres mundos, el físico, el mental y el causal. Al anochecer, ustedes toman su comida y poco tiempo después se van a la cama. Poco tiempo después están dormidos y tienen varios sueños. Muchas cosas les suceden a ustedes en sus sueños, pero después de levantarse no queda nada del estado de sueño. En el estado de vigilia, ustedes se involucran en muchas actividades diferentes y tienen numerosas experiencias. Pero más tarde, cuando nuevamente se duermen, todas estas actividades del estado de vigilia son sustituidas por los eventos en el estado de sueño. Vemos que se suceden muchos cambios en sólo veinticuatro horas. Hay un número de diferencias notables entre sus experiencias en su estado de sueño y sus experiencias en su estado de vigilia. Al considerar esto, ¿qué deben ustedes creer y qué no deben creer? Ustedes pueden preguntar, ¿cuáles son verdad y cuáles no lo son? ¿Soy el que tiene todas estas variadas experiencias en el estado de vigilia? ¿O soy el que tiene todas estas otras experiencias en el estado de sueño? Las enseñanzas de la sabiduría dan la respuesta. Tú no eres ni esto ni eso. No eres el que experimente el estado de vigilia, ni eres el que experimente el estado de sueño, ni eres el que está dormido en el estado de sueño profundo. Tú trasciendes todos estos. Tú eres la realidad trascendente misma. Aquello que piensan que existe, realmente no existe. Aquello que no creen que existe, realmente existe. Cuando adquieren sabiduría, ustedes se dan cuenta de que sólo hay el uno que realmente existe y que es eternamente verdadero. Ese es el atma, el principio trascendente. Pero este principio del atma no es fácilmente accesible a las personas ordinarias. Todo lo que leen, escuchan y experimentan son simplemente atributos del estado físico. Comenzando con esto, ustedes tienen que esforzarse y tratar de lograr su meta. De lo conforma, tienen que progresar a lo sin forma. De lo cambiante, tienen que progresar a lo inmutable. De lo que tiene atributos, tienen que progresar a lo que no tiene atributos. Más allá de todos estos, trascendiendo todos los atributos, y yendo más allá de los sin atributos y los sin forma, está el inmutable e inquebrantable estado superconsciente. Esta es la meta de todos los aspirantes espirituales. Al que se ha sumergido en este estado se le describe como una persona sabia. Ustedes pueden preguntarse si Arjuna logró este estado. Sí, Krishna mismo le concedió este estado a Arjuna. Krishna transformó a Arjuna en un instrumento de la divinidad y de ese modo lo convirtió en un ser verdaderamente sabio. Cuando Krishna dio a Arjuna el Gita, lo transformó en un hombre ideal. Krishna le dijo, te convertiré en mi instrumento para hacer mi trabajo, de manera que seas un ejemplo para toda la humanidad. ¿Cuál es el significado más profundo de que Krishna hiciera todo esto por Arjuna? Arjuna significa el que tiene un corazón puro. Arjuna siempre estaba viviendo en Krishna. Muchas veces Krishna se refirió a Arjuna como el que vive en el brillo de Dios. Todos los aspectos más profundos de la relación de Krishna y Arjuna pueden ser recogidos de los nombres que Krishna dio a Arjuna. El único deber de Arjuna era seguir las órdenes de Krishna al pie de la letra. Arjuna dijo, Swami, obedeceré tus órdenes cualquiera que sea. Todo lo que pidas de mí, lo haré. No emprenderé ninguna cosa por mi propia cuenta, ninguna cosa que esté fuera de tus direcciones. Esta es la verdadera actitud de un sabio. Él no tiene el sentimiento de yo y lo mío. No tiene ningún egoísmo ni apegos. Su acción misma destruye cualquier vestigio de ego o de sentido de posesión. Acepta y sigue sólo las órdenes del Señor, quien no es diferente de su propio director interno. Debido a que estas nobles cualidades son tan importantes para el desenvolvimiento espiritual, en el segundo capítulo del Gita se explican en gran detalle las características del hombre sabio. Solamente la descripción de las cualidades de un hombre sabio no hubieran servido de mucho, así que Krishna comenzó explicando las cualidades de los tres estados y los diferentes aspectos de los tres mundos. Arjuna tenía la capacidad intelectual para captar el verdadero significado de esto. Después que se le diera la visión de la forma cósmica del Señor, inmediatamente comprendió su significado más profundo. Se dio cuenta que significaba la unión entre lo físico, lo mental y lo causal. Después de haber tenido la visión de la forma cósmica, de allí en adelante, cada vez que Arjuna cerraba sus ojos, continuamente veía a Krishna como una impresión indeleble en su corazón. Se dio cuenta de que lo que había visto con sus ojos bien abiertos estaba en el plano físico. Entonces, después de cerrar sus ojos, lo que todavía registraba en su mente y lo podía ver internamente estaba en el plano mental. La impresión indeleble de esta visión que quedaba en su corazón estaba en el plano causal. Es como una impresión en papel. Cuando se imprime el cuadro, es imposible separarlo después del papel. De esta manera, la forma cósmica de Krishna se volvió una impresión permanente en el corazón de Arjuna. Arjuna era el hombre ideal. Sin embargo, para servir como un ejemplo para toda la humanidad, él emprendió toda clase de actividades comunes como una persona ordinaria. Dentro de sí mismo, siempre mantuvo su mente firmemente establecida en el Señor Krishna, quien era la expresión conforma de su propio verdadero ser, el Atma. Arjuna sabía que su cuerpo físico era para el único propósito de obedecer las órdenes del director interno manifestado para él en la forma divina de Krishna. En el Gita, Krishna sostenía que esta cualidad de entrega interna era la marca ideal de un hombre verdaderamente sabio. Este ha sido el mensaje de Saibaba. Los tres mundos. El grueso, el sutil y el causal. Gracias. 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 Gracias.